Bueno, vamos a que perder el tiempo, vamos a seguir hablando del transporte en la provincia de Santa Fe, principalmente porque se ha renovado nuevamente lo que tiene que ver con esta medida de fuerza que se ha implementado y que continúan por paro indeterminado. Vaya a saber uno, ¿hasta cuándo? Paula Ábalos, desde nuestro móvil. ¿Cómo te va? Buen mediodía, Paula. Buen mediodía, Mariano. Y sí, es así bien como vos decías. Es un conflicto que ya venimos transitando hace bastante tiempo, que ha tenido algunos periodos donde ha vuelto a la normalidad el transporte, pero bueno, nos encontramos nuevamente con este paro por tiempo indeterminado. Bueno, en el transcurso de este día se está realizando una mesa de diálogo donde se están reuniendo todas las partes para ver cómo poder destrabar este conflicto. Lo que primero se está llegando como información, se está comentando, es que no habría acuerdo y que, bueno, transitaríamos este fin de semana con este paro y sin colectivos en lo que es por lo menos la provincia de Santa Fe. Sabemos que es una medida a nivel nacional, pero bueno, lo que tiene que ver principalmente con la provincia de Santa Fe, urbano e interurbano, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, este reclamo, para ponernos en tono con la información, tiene que ver con varias cuestiones. Una de las cuestiones es que los choferes aún no tienen novedades de cuándo van a poder percibir lo que es el aguinaldo. Los primeros días del mes, bueno, cobraron el salario correspondiente al mes de junio y la primera propuesta había sido que, bueno, que puedan cobrar el aguinaldo en tres cuotas. Bueno, esta propuesta subsistió poco tiempo porque luego, después de que cobraron el salario, salieron las autoridades de las empresas a desmentir este pago en cuotas diciendo que era imposible poder afrontarlo y, bueno, por eso se realizó por parte de UTA este paro. El otro de los reclamos tiene que ver con este decreto 1420, que lo que comprende es un pago de 4.000 pesos por cuatro meses. Es como si fuese un plus, por decirlo de alguna forma, por haber trabajado durante la cuarentena. Es algo que había firmado el gobierno nacional, que, bueno, que se iba a hacer también en cuatro meses, o sea, eran cuatro meses de 4.000 pesos cada uno, que tampoco se cumplió. O sea, son varios los puntos que está reclamando UTA a nivel nacional y en Santa Fe. Recordemos que este conflicto no es solo un conflicto que se está dando aquí en la provincia. También sabemos que hay otras provincias como la provincia de Córdoba, que viene hace ochenta y pico de días con este conflicto en lo que tiene que ver con las líneas interurbanas. El tema es que se presentan cuestiones con respecto a la recaudación, a lo que tiene que ver con los subsidios que tienen que llegar a la provincia para poder sostener el sistema de transporte, porque, bueno, al estar de paro también eso hace que tenga que disminuir más aún la recaudación de las líneas de colectivo. Y también sigue esta cuestión con respecto a los protocolos, a la cantidad de gente que tiene que subir a las líneas, a lo que tiene que ver con la limpieza de las unidades. Bueno, hay un montón de cuestiones que están llevando a este conflicto. Lo que sí fue totalmente sorpresivo la decisión de adherirse al paro, porque, como decíamos, venían más o menos en tratativas, venían más o menos generando un diálogo para poder, bueno, llegar a un acuerdo. Pero, bueno, esto terminó de colapsar cuando llegó la noticia de que los choferes no iban a cobrar el aguinaldo y, además, que no haya novedades para saber cuándo van a estar cobrando el aguinaldo. Así que, bueno, esas son las novedades que tenemos hasta el momento. Vuelvo a repetir, la mesa de diálogo está abierta, está transcurriendo en el día de hoy, pero lo que anticipan es que es muy poco probable que antes del inicio del fin de semana que estamos ahora se pueda resolver este conflicto que, por mi parte, creo que va a traer algún cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el sistema de transporte, porque el sistema de transporte hay que reverlo, hay que solucionarlo, hay que darle una vuelta de rosca, porque, evidentemente, de la forma en que está planteado no está funcionando como corresponde. Bueno, de igual manera ocurre con otros gremios de la provincia de Santa Fe, concretamente lo que tiene que ver con lo provincial y esta puja que hay por parte de los docentes también, en cuanto, más allá de que no hubo paritarias todavía, y es lo que están pidiendo, con este tema del corrimiento del pago. Yo creo que todos tenemos que acomodarnos, poner un poquito de cada uno. Bueno, siempre se dice que aquel empleado estatal tiene el puesto asegurado, porque, digamos, pase lo que pase, sigue estando, este quien esté sigue estando, y de esa manera siguen cobrando igual, como muchos que no lo han trabajado, y se los critica porque no han trabajado. Pero bueno, digamos, más allá de todas esas cosas, hay que poner un poquito de todas las partes. En lo que es netamente del gobierno de la provincia de Santa Fe, Perotti le está errando muy feo, en el sentido de que, lamentablemente, no le está dando ninguna respuesta, ni está escuchando tampoco a los docentes o a otros gremios. Bueno, tanto ATE como UPCN, en lo que es la provincia de Santa Fe, han decidido no hacer ninguna medida de fuerza hasta el momento. Sí, de esa manera, los docentes, con todo este corrimiento de las fechas de pago, los docentes sí estarían llevando adelante medidas de fuerza con estos apagones virtuales. Sí, así es, son gremios muy fuertes, además, bueno, para poder negociar incluso con las autoridades. Pero bueno, es verdad también que tenemos que tener en cuenta el contexto económico y social que estamos transitando para, bueno, poder realizar los reclamos. Y bien, como decías, con el tema de SADOP, también incluso hubo declaraciones por parte del gobierno provincial diciendo, de alguna forma, que no correspondía hacer un reclamo de este tipo en estas circunstancias. Pero bueno, también es un derecho del trabajador poder reclamar su situación salarial y, bueno, y cobrar, por supuesto, por el trabajo que realizan. Paula, muchas gracias, volvemos contigo en un rato. Yo creo que el mayor problema aquí radica en que no se los está llamando una mesa de diálogo para poder comenzar a entablar la conversación de lo que tiene que ver con paritarias. Ahí radica e inicia, yo creo, el problema. Después se puede estar de acuerdo o no, se puede tirar un número o no, pero al no haber diálogo directamente con respecto al tema de paritarias, en todos los escalones, en todas las áreas de la provincia de Santa Fe. De ahí me da la sensación de que parte equinicia justamente el reclamo por parte del personal docente.